¡Hola chicas! Bienvenidas a este su canal, les saluda su amiga Gaby Ibarra. El día de hoy vamos a realizar estas bonitas rosas en listón satinado que espero y les sirvan para complemento de sus accesorios. La pueden utilizar solita en una tiara, en alguna diadema, para complemento de algún cinto de maternidad como ustedes gusten. Y bueno, vamos a estar ocupando para realizar la listón satinado de 2.3 centímetros. Vamos a apoyarnos de alfileritos, vamos a ocupar encendedor, hilo y aguja, silicón caliente, nuestras tijeras y es una flor súper fácil de hacer. Vamos a estar recortando 25 piezas de 6 centímetros cada una. A estas 25 piezas vamos a estarlas sellando de las orillas de ambos lados para que no se nos deshilachen. Las 25 piezas bien selladitas y bueno, ya al terminar de sellar todas nuestras piezas, vamos a comenzar a hacer los siguientes dobleces. Vamos a tomar nuestro pedacito de listón a lo largo de esta manera y vamos a doblar más o menos a la mitad hacia mano derecha y el pedacito de la parte superior lo vamos a volver a doblar de esta manera y vamos a traer todo nuestro pedacito hacia abajo que nos quede más o menos a la mitad de nuestro petalito para que se haga ahí en la parte de arriba como un caracolito que es lo que va a ser el detalle que va a hacer que luzca o se vea diferente a nuestra rosa. Aquí vamos a estar sujetando con un alfiler, ahí sujetamos, yo lo hago para que ustedes vean cómo queda y pues no se me esté moviendo mi pedacito de listón. Miren, así queda, así queda el enroscadito como caracolito y pues así nos estaría quedando nuestra pieza. Vamos a hacer exactamente lo mismo, voy a repetirlo otra vez, el procedimiento del doblado para que vean. A la mitad, otra vez a la mitad y luego hacia abajo. Igual puse la cámara un poquito más lenta para que puedan ver y detallar cada parte del doblado que estamos haciéndole a nuestro listón para realizar un pétalo. Chequen que sus alfileres tengan, estén pues con la puntita algo filosita para que pueda entrar bien en el listón y no se trabe, que no esté chatita la punta. Y bueno, ahí está el segundo, vamos a hacer otro más, doblamos a la mitad otra vez y hacia abajo. Está fácil de hacer el pétalo. Sujetamos con el alfiler y así nos queda. Así vamos a hacer exactamente las 25 piezas del listón que cortamos. Recuerden que cada pieza es de 6 centímetros. Todas las piezas las vamos a hacer así. Ahí está. Y bueno, ahora vamos a apartarlas. Vamos a ocupar una pieza solita. 3, 5, 7 y 9 que suman entre todas las 25 piezas. Aquí ya pasé hilo y aguja a las 9 piezas, a las 7 piezas. Y ahorita vamos a pasar al de 5. Les voy a decir cómo pasar hilo y aguja, que es súper fácil. Ponemos un pétalo encimado al otro, exactamente a la mitad. Y vamos a pasar ahí nuestro hilo y nuestra aguja. Aquí voy a empezar quitando el alfiler y dando 3 puntaditas a mi primera pieza. ¿Sale? Ahí está. Vamos a poner encima, exactamente a la mitad, la segunda pieza. Y vamos a dar exactamente las 3 puntadas. 1, 2 y 3. Ahí están las 2 piezas con 3 puntadas, cada una a la mitad. Ahí queda. Aquí tenía un poquito de silicón mi aguja, se la estoy quitando. Y bueno, vamos a agarrar otra, exactamente lo mismo, a la mitad. Y vamos a dar otras 3 puntaditas. 1, 2 y 3. Que todas las piezas de abajo nos queden bien sujetas con nuestro hilo y nuestra aguja, que ninguna nos vaya a quedar sin agarrarse con el hilo. Ahí ya llevamos 3 piezas. Ahí están, 3 piezas a la mitad, una de otra. Vamos a poner la cuarta. Acomodamos que esté a la mitad. Y pasamos de nuevo nuestro hilo y nuestra aguja. Recuerden que yo estoy utilizando los alfileritos para que se me haga más fácil el pasar el hilo y aguja y que nos sostenga nuestros pétalos. Aquí vamos a poner las 5. Voy a sacar aquí mi hilo y mi aguja. Les recomiendo que su aguja esté con la puntita bien puntiaguda. Eso les facilita el pasar por nuestro listón lo que es nuestro hilo. Hay unas agujas que están chatas y la verdad que trabajo de pasar nuestro hilo por el listón. Y bueno, aquí quedan nuestras 5 piezas. Voy a pasar tantito calor para sellar bien. Miren, así me quedan las 5. Y ahora voy a cerrarlo. Voy a seguir la secuencia. Tengo que poner en la partecita que me quedó libre nuestra otra mitad para que venga en complemento de uno encima del otro. Y ahí vamos a pasar nuestro hilo y nuestra aguja para terminar de agarrar nuestra mitad. Ahí vamos a pasarle que nos queda de pasar hilo y aguja. Yo cuando estoy haciendo el último pegado ya con nuestro hilo y nuestra aguja, a veces me paso al siguiente petalito con unas puntaditas para que me quede mejor agarrada la flor y no se nos suelte, que es lo que estoy haciendo ahorita. Aquí vamos a checar los espacios que queremos darle a nuestra flor. Yo decir espacio me estoy refiriendo a la parte de en medio, al espacio que le estoy dando. Si empiezo a dejarle espacio grande en la capa de abajo, voy reduciendo en la siguiente capa. La de nueve la dejo un poquito más abierto el circulito de en medio, la de siete un poquito más reducido, la de cinco un poquito más y pues aquí en este caso la de tres y la de uno pues bien pegaditos, bien ajustaditos porque van a ser nuestro centro. Entonces va a ir de cerradito a un poquito más abierto y a más abierta. Entonces es de pequeño a más abierta la flor para que vaya abriéndose un poquito. Y bueno, ahora vamos a pasar este hilo y aguja a nuestro centro de nuestra flor, que es este, es igual un petalito, igual el doblez y nada más vamos a juntar de esta manera, así. Para que nos quede el centrito así acomodadito, como un capullito en el centro. Y aquí vamos a pasar hilo y aguja. Vamos a ir pasando ahí nuestro hilo. Las puntadas que ustedes quieran, pero que quede bien acomodadito, bien apretadito. Y ahora vamos a pasar hilo y aguja a nuestra pieza de tres. A nuestras tres piezas vamos a pasarle hilo y aguja. Gracias. Aquí chicas, ya que terminemos de pasar el hilo y la aguja, vamos a encimar y tratar de que nos quede más o menos igual los espacios. Recuerden que vamos uno encima del otro. Nos queda más cerradito, nos va a dar un poquito más de trabajo cerrarlo, pero lo vamos a hacer, aquí voy a recortar porque dejé larguito el hilo donde hice mi nudo y así vamos a subir. En secuencia, chicas, en secuencia, uno encima del otro, ahí quedó. Vamos a pasar costura en ese pedacito que nos faltó. Y aquí no voy a cortar mi hilo porque voy a meter el capullito del centro ahí. Voy a meterlo y ya que esté aquí adentro, voy a pasar entonces sí unas puntaditas para sujetar el centro a mis tres pétalos. Unas puntaditas con nuestro hilo y nuestra aguja para que quede bien agarrado. Ahí nos queda listo, acomodamos y ahora vamos a pegar, a poner silicón y pegar en el de cinco, sale, vamos a ir armando la flor. Recuerden que nos dejamos un pequeño huequito en el de cinco y ahí vamos a poner nuestro centrito. Hay que acomodar los pétalos que no nos queden alineados, que nos queden separaditos y bien acomodaditos. Ahí está nuestro centro, la capa de tres y la de cinco. Aquí voy a apretar un poquito con mi tijera para que pegue muy bien antes de que seque el silicón y damos acomodo a nuestra flor. Ahí está la capa de tres y la de cinco. Ahora vamos a pegar la de siete. La de siete pétalos, vamos a acomodarla. Ahí está. Aquí, chicas, en esta de siete me gustó el tamaño que queda. Se ve muy bonita, no está muy grande. Y me gusta para esas mamás que no les gustan las flores muy grandes, que les gustan las flores más discretitas, pues pueden utilizar así su flor más pequeñita y no ponerle la capa de nueve. Miren, esta ya trae la capa de nueve y esta es chiquita. Aquí hice yo varias chiquitas. Ahí se ve, alcanza a ver la diferencia entre la de siete y la que tiene la capa de nueve. Hice también la de color amarillo, chiquita y pues más grande, dependiendo el accesorio en el que ustedes lo vayan a montar. Es como se va a ver su flor y pues ustedes háganla al tamaño que más les guste. Y bueno, ahí está el tamaño de siete pétalos y ahorita vamos a pegar nuestra última capa, que es la de nueve. Chequen que todas mis piezas van una encima de otra. Ponemos silicón. Y pegamos nuestra flor. Siempre que vayamos a pegar, tenemos nosotros que darle cariño a la flor, irla acomodando, ir viendo cómo se mira de mejor manera. Nosotros mismos vamos a ir acomodando con nuestras manos nuestros pétalos para que se vea uniforme el trabajo y se vea bonito. Ahí quedó. Miren qué bonita se ve. Vamos a ir acomodando los pétalos. Y pues miren qué bonito se ve ese enroscadito en cada pétalo. Se ve irá, la verdad, muy bonita. Ustedes vayan ahí acomodando para que se vea lo más parejita posible. Y así nos queda nuestra florecita. Así nos queda. Pueden hacerla en el color que ustedes más gusten. Pueden utilizarla sola en alguna tiara, en algún brochecito, lo que ustedes gusten. Y pues ahí está la opción también de hacerla más chiquitita. Y antes de despedirnos, chicas, les muestro. En lo que yo utilicé la flor es un broche para el cabello. Le puse unas hojitas blancas. Le puse tira bordada y unas plumas. La verdad, una flor así en un molotito queda súper bonito. Son para tres niñas que van a ir vestidas iguales. Y bueno, es una opción más para que ustedes puedan utilizar su flor. Esta flor es un poquito más grande. Le puse una capa más, ya que es para una niña de mayor edad. Y bueno, aquí una opción más de cómo utilizar su florecita. ¡Gracias! ¡Gracias!